La invitación del festival Me ha hecho la invitación del festival y esta vez como jurado en la sección de largometrajes y muchísima ilusión. Estuve aquí en la primera con La Voz Dormida, es un festival precioso y con gente maravillosa, muchísimo talento y una ciudad que hay que decir, una maravilla. Bien emocionante, con responsabilidad porque detrás de cada uno de los trabajos que ves hay mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha ilusión e intentando valorar muchas cosas e intentar ser todo lo justo que uno pueda y todo el objetivo que uno pueda ser. Por supuesto me siento valorado, pienso que la carrera de actor es una carrera a largo plazo, es un maratón, incluso un maratón se queda corto, son muchos maratones y lo importante es ir trabajando, ir sumando trabajos, ir sumando compañeros, sumando profesión y yo creo que sí, que la gente te va valorando. Sobre todo los premios para mí sirven solo para indicarte que al menos estás siguiendo un camino correcto, queda muchísimo por aprender y es mi ilusión, ¿no? Poderme dedicar siempre a esta profesión e intentar, que es lo que hago en cada trabajo, dejarme la vida en cada uno de los proyectos que se me ofrecen. Entonces ya sea televisión, ya sea cine o teatro. Pienso que lo que está realmente cambiando es la forma de ver contenido. Entonces el hecho que la industria apueste más por la televisión es porque la gente demanda un producto de una duración más corta, que lo puedan elegir a la carta y más formato serie de 40, 30, 45 minutos, como estamos acostumbrados, gracias también a las nuevas plataformas que han surgido, como puede ser Netflix, HBO, ahora Movistar. Entonces pienso que está habiendo un giro en cuanto a lo mejor formatos de visualización y por eso se está apostando más por este tipo. Pienso que el cine siempre va a existir, por supuesto, que sigue estando, pero que bueno, que van a ir a competir y sobre todo también a nivel de calidad, la diferencia que antes podía haber en producciones cinematográficas con producciones televisivas sí que era un abismo y cada vez más se va asimilando y ya no hay esa diferencia a la hora de ver producciones. Entonces pienso que es algo muy bueno porque significa que la calidad va aumentando en los distintos formatos y luego el cine sí que a lo mejor se ve un poco resentido porque el consumidor está prefiriendo otro tipo de producto, pero es cuestión de que los dos vayan conviviendo y de que la gente también es una forma de empezar un consumo televisivo de más calidad y que también luego se trasladen al cine los que no lo habían hecho antes. Pues mira, como series españolas me gustan mucho las apuestas que está haciendo ahora Movistar, Movistar Plus, pienso que está produciendo series de muchísima calidad, por ejemplo La zona, La peste y son series que son películas, cada capítulo es realmente una película y me encantaría poder protagonizar una de esas. Es cierto que si analizas mi carrera he hecho muchos personajes de época, desde 1920 a principios de los 70 prácticamente se engloba el 75% de mis trabajos. Entonces, algo de antiguo sí que creo que debe haber en los rasgos, un poco más afilados, no sé, miró fotografías de mi abuelo y nos parecemos muchísimo y para mí es un regalo el poder interpretar personajes de otra época. Es cierto que como actor, cada personaje, tú pasas a formar parte de él y él pasa a formar parte de ti, con lo que hay una parte de ese Marc Clotet que ha vivido en ese 1921, en el 1936 y eso es una de las cosas más bonitas que tenemos nosotros al dedicarnos a esta profesión estupenda que es la interpretación, esos viajes en el tiempo y ojalá vengan muchos papeles más. A mí no me da miedo que la gente diga, te encasillan. Yo creo que no te encasillas nunca, que la cuestión es ir haciendo los papeles con la máxima dedicación, humildad y voluntad de que salgan lo mejor posibles y te desencasilla el momento en el que sale otro papel en el que es completamente distinto. Pues la verdad es que lo vivo con sufrimiento y pienso que es una situación muy delicada la que estamos viviendo y creo que por encima de todo de las ideologías que cada uno pueda tener, yo creo que hay que poderse expresar y que uno tiene que poder votar y votar cualquier cosa. Pienso que la democracia es que el pueblo se exprese y tendríamos que poder votar muchísimas cosas mucho más a menudo y el hecho de que no se pueda hacer o se penalice, pues la verdad es que para mí es como un ir hacia atrás, independientemente de tu ideología. Pienso que estamos por encima de eso y que lo importante es que nos entendamos y el odio que se está generando no es para nada fructífero de ningún tipo, es completamente una pena. Entonces yo espero que la situación se solucione, que se pueda dialogar, el hablar, por favor, que las partes hablen y se encuentren una solución, porque no tiene ningún sentido esta confrontación de ver quién tiene más fuerza que nunca ha llevado a ningún sitio bueno. Entonces lo importante es que se dialogue y se vuelva a la calma. No, no empezo pronto. Bueno, sí que empecé pronto, empecé con 11 años y con 14, hice una serie y presenté un programa, pero luego sí que paré, seguí teniendo la interpretación como una de mis pasiones, pero lo consideraba casi como un hobby y no fue hasta los 27 que decidí cambiar el rumbo de mi vida y esa pasión que la tenía como latente, ¿no?, y mientras me dedicaba al marketing. Se han pasado 10, es poco y mucho tiempo. Yo estoy seguro que tú también has hecho muchísimas cosas y la verdad es que el tiempo vuela. Y lo miras y dices, ya han pasado 10 años desde que tomé la decisión, desde que empecé en esa serie en TV3 del Corre de la Ciutat. Y bueno, sí, vuelan. Y ahora me vienen mil imágenes, mil proyectos, mil situaciones y me emociona en el fondo haber encontrado lo que me gusta, ¿no? Eso que me hace que cada mañana me levante y diga qué suerte tengo de dedicarme a esto. Una entrevista que me hicieron, que me preguntaron cuál fue mi primer sueldo que me pagaron y fue recogiendo manzanas un verano con un amigo que estuve en Lleida, pero no me he dedicado nunca a recoger manzanas. Fue el típico trabajo que haces de verano para ganarte tus primeras pesetas, que eran pesetas incluso en esa época. Siempre dejamos pasar trenes porque la vida es una estación en la que no sabemos cuántos hay parados y en qué momentos arrancan. Y entonces es difícil controlarlos todos y tener toda la lista de salidas. Así que, como dije, intento subirme en cuantos más trenes mejores y ver qué pasa. También a medida que va sumando años la experiencia te dice que el hecho de perder un tren no siempre es haber perdido algo, sino que eso se puede convertir en una ganancia y esa espera también hay que saberla disfrutar y ese entre trenes también puede ser una oportunidad muy bonita. Estamos todos muy unidos, siempre el hecho de que... Bueno, mi padre es médico, como has dicho, pero también lo era mi abuelo, lo era mi bisabuelo, mi madre también hizo farmacia y medicina. Entonces sí que es una mesa en la que se habla de muchas cosas, la ciencia por supuesto está, siempre nos tienen muy en cuenta a nivel de opiniones, intentamos tanto mi hermana Aina, que también es actriz, como yo, aportar todo lo que podemos a la fundación de mi padre para que pueda recaudar cuantos más dinero mejor para la investigación, porque están cada vez más cerca, es uno de los centros españoles de más referencia a nivel mundial con la vacuna contra el SIDA y tienen pruebas de vacuna que pueden funcionar, pero cada ensayo son muchos millones de euros. Entonces hay que enseñar a la gente que no solo con el dinero público es suficiente para la investigación, sino que también hay que devolver a la sociedad ese concepto de responsabilidad social corporativa que tienen muchas empresas, pues también a título personal, de poder devolver lo que a ti la sociedad te da por haber nacido en un mundo, en el primer mundo por tener todo esto de lo que nosotros podemos disfrutar y aportar tu granito de arena en esas causas tan bonitas como es la investigación de enfermedades y de pandemias como son el SIDA, que siguen existiendo, la gente se olvida, se piensa que forma parte del pasado y no es verdad, gente cada día se sigue infectando y aunque si tomas el tratamiento para ser una enfermedad crónica, es una enfermedad grave. Se alegró mucho, de hecho incluso fueron mis padres también los que me animaron a acabar de tomar la decisión y mi hermana sobre todo, y mis padres siempre nos han dicho, bueno, estudiar una carrera, que la vida es muy larga y puede dar muchas vueltas y siempre está bien pues tener algo donde agarrarse, pero luego mi padre siempre nos ha dicho ser felices y elegir lo que os guste. Entonces también supongo que su contacto diario con la muerte durante tantos años, ese ver ese sufrimiento, ver que no somos inmortales, sino que estamos aquí, mañana a lo mejor ya no, ha sido una de las cosas que más nos ha querido inculcar y por eso al final hemos decidido elegir lo que nos ha gustado y en gran parte es gracias a ellos.